Y en Cienfuegos, Santiago, dos mujeres comentan que fueron abusadas sexualmente por personas de nacionalidad haitiana, también dominicana, y que lucieron delante de sus parientes. Rafael Martínez nos cuenta esta desgarradora historia. El temor se apodera de los residentes del sector Villarosa III tras el abuso que cometieron un dominicano y un haitiano contra dos mujeres indefensas. El testimonio expresado por una de las dos mujeres violadas es desolador. Y ya usted sabe, me hicieron de todo. Hay uno que era dominicano, no sé, porque el otro no habló nada. El otro estaba mudo, no dijo nada. Entonces, el que habló fue el dominicano, un flaquito. Ese fue el que me habló. Entonces, él me dijo a mí que si yo hablaba, me quemaba la casa. Pero si no me mataba, por ahí, me jallaba. Hasta me enfocaban con un celular en la cara. El abuso sexual fue cometido en presencia de niñas menores bajo constantes amenazas. Mi nieta, sí, ahí estaba. Entonces, yo le tapaba la boca. ¿Por qué tú sabes cuáles son los niños? Que vos sean. Entonces, ella, cuando gritaba, que tocó. Y todos ellos le hacían así. Y decía, no, 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 que me toque lo que ustedes quieran. No me le tapen a la niña. Cuando yo le viste, me la ofician. Me quitaban la mano. Y alante de la niña, uno por adelante y otro por atrás. La niña mirando todo eso, así. Y abusaron de mí. También la amarraron a ella y la pusieron a romper los preservativos. A ella, ella tiene todo ahí, la soga, los preservativos, que la pusieron a romper. Y atrás, la niña mía estaba delante durmiendo. La niña mía le tapaban la boca, ellos, para que no llorara. Entonces, ella le decía, no me le tape la naricita, por favor, a la niña. Entonces, ella le decía que si ella lloraba, violaban a la niña mía también. La comunidad no sale del asombro al sentirse importante ante el drama que vivieron las dos mujeres y sus familiares. Sí, fueron haitianos, fueron haitianos. Porque el único que hace eso es haitiano. El haitiano roba, secuestra y viola. Solamente, porque el dominicano cuando se mete a robar, en la mayoría de casos que yo he visto, el dominicano, se va huyendo. El dominicano no viola a mujer. Es que la delincuencia en el sector Cienfuegos, Distrito Municipal Santiago Oeste, está a la orden del día, según expresan los comunitarios. No me gustaría a mí, ni quizás a ninguna de las personas que son cristianos que están aquí, que la comunidad tomara represalia con ellos. Y a pesar de que ya ha habido una violación, ahora fuera una masacre. Entonces, nosotros hemos visto con la obligación de retirarlo de la comunidad. Es algo desgarrador, muy doloroso. Es humillante lo que acaba de ocurrir en esta comunidad. En realidad, nosotros nos estamos haciendo eco también para pedir a las autoridades a que le den la mayor atención a esta dama, a esas criaturas que también de manera directa fue afectada psicológicamente. También a la otra señora que fue también violada. Fueron dos mujeres. Una de ellas fue violada junto con su esposo. Es decir, el esposo lo pusieron a ver, a vivir este calofriante C. El mando a ver si que se me metió aquí. Por la primera vez, no fue así porque mi esposo estaba aquí. Pero estaba yo sola buscando de mí. Y quería agarrarme a la niña. Y le decía, no, la niña no, por favor. Los representantes de organizaciones comunitarias del Distrito Municipal Santiago Oeste repudiaron la acción criminal. La comunidad verdaderamente está conternada durante esta situación que se ha prolongado en esta comunidad de Villarosa 3. Nosotros, nosotros como presidentes de la Junta de Vecinos y como comunidad, nosotros hemos estado al tanto de lo que está pasando. Y la comunidad nos hemos puesto en vigilia de este sector. Y hemos estado patrullando. Haciendo, hacen dos noches, acostándonos de madrugada y tomando carta en el asunto respecto a lo que pasó, ya que aquí se rumuró que eran nacionales haitianos. Y nosotros nos hemos movido con la obligación de nosotros sacarlos de la comunidad. Y ellos saben que nosotros queremos sacar de aquí, porque de cada 10 casas aquí, hay 5 que viven ellos. En tanto que las investigaciones del repudiable hecho están en poder del Ministerio Público y la Dirección Central de Investigaciones Criminales, TICRIN, de la Policía Nacional. En Santiago, Rafael Martínez, AN7.